Hola, mi nombre es Óscar Llorens, y soy ilustrador y artista plástico. He trabajado en publicidad para clientes como Coca-Cola o el Circo del Sol, entre otros, y para prensa en medios como El País Semanal, Washington Post o Panity Fair. La pintura digital me permite narrar historias y transmitir emociones a través de imágenes, pero, sobre todo, es una forma de divertirme. Mediante la ilustración, es posible transmitir cualquier idea que se nos pase por la cabeza, como robots paseando por la ciudad o un paisaje rural con personajes de ciencia ficción. Mezclo realidad y fantasía para crear mundos y situaciones imposibles a través de un estilo narrativo surrealista y nostálgico. Para ello, utilizo especialmente mi iPad y Procreate por su gran versatilidad y capacidad de dar colores, luces y sombras a cualquier proyecto. En este curso de Domestika, aprenderás a ilustrar escenas creativas e imposibles con Procreate. Como proyecto final, realizarás una composición digital mezclando dos situaciones irreales. Para empezar, conoceremos cómo funciona Procreate y qué pinceles nos ofrece. Te enseñaré cómo se comportan las luces y las sombras para añadir realismo a nuestras creaciones. Después, veremos cómo realizar proyectos personales a partir de situaciones de nuestra vida. Una vez tengas el tema de tu proyecto final y tus imágenes de referencia, te explicaré cómo preparar tu escena y a utilizar el lápiz HB para bofetar tus elementos. Más tarde, utilizaremos diversos pinceles para colorear nuestra pieza. Trabajaremos las luces y las sombras y perfilaremos nuestro dibujo repasando con el lápiz aquellas zonas que lo necesiten. Antes de exportar nuestra imagen, la terminaremos limpiando las imperfecciones, equilibrando el color y añadiendo textura. Al terminar este curso, sabrás convertir todo lo que se te ocurra en una ilustración creativa para tu portfolio. Para acompañarme, no son necesarios conocimientos previos ni de dibujo ni de Procreate. Solo te hará falta un iPad con la aplicación instalada y, a ser posible, el Apple Pencil. Este curso es ideal para todas aquellas personas que quieren transmitir sus propias ideas mediante técnicas sencillas de ilustración pero con resultados profesionales. Dale rienda suelta a tu imaginación e ilustra situaciones imposibles. Gracias. 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 Gracias.